...se ha presentado a la clase de la misa que hemos dado, que es el vicario de la zona, el vicario judicial, y nos va a hablar de la dirección espiritual y las cofradías. Y esto va. Bueno, la dirección espiritual es la hermandad de psicofradías. Al respecto hay que decir que lo que diga sobre hermandad de psicofradías y dirección espiritual se puede aplicar a muchas realidades presiales. Por otro lado, lo que digo es desde mi experiencia, y no conozco toda la hermandad de psicofradías, y habrá de todo, y de todo tipo de hermandad de psicofradías. Por lo tanto, lo que diga aquí, pues, se da generalidad a muchas veces, y se podrá pecar de parcial, ¿no?, pero bueno, porque cada uno haga sus propias puntualizaciones. Comienzo hablando en primer lugar de la hermenéutica de la continuidad. El Papa Benedicto nos ha explicado que con el Concilio Vaticano II, lo que se dio en la Iglesia fue una reforma en la continuidad, y no una ruptura con el pasado o la tradición de la Iglesia. Lo llama hermenéutica de la continuidad. Lo contrario ha sido, pues, esa interpretación de la discontinuidad, en la que muchos han pensado que ha habido un antes y un después del Concilio Vaticano II. Lo anterior al Vaticano era viejo, inútil, basado de moda, y con el Concilio Vaticano II había que reinventar la Iglesia, reinventar, pues, la liturgia, la moral, la teología, la vida consagrada, el sacerdocio. Y también la hermandad de Cofra Díaz han sufrido esta hermenéutica de la discontinuidad, esa mala interpretación que se ha hecho del Concilio Vaticano II. Muchos han sido, pues, los sectores en la vida de la Iglesia que han padecido esta mala interpretación y que han llegado hasta nuestros días, que gracias, pues, entre otros a Papa Benedicto nos estamos dando cuenta de que por ahí no se puede andar. Pues, como he dicho, la hermandad de Cofra Díaz también ha sido objeto de esa mala interpretación antes del Concilio Vaticano II. Las hermandades se consideraban y se tenían por cosa buena. Por ejemplo, en el ámbito parroquial, era obligada, o se recomendaba vivamente por el mismo Código de Derecho Canónico, la existencia de la hermandad del Santísimo en cada parroquia. Procure los ordinarios del lugar que en todas las parroquias se establezcan las cofradías del Santísimo Sacramento y de la doctrina cristiana. Tras el Concilio y hasta nuestros días, las hermandad de Cofra Díaz han sido sometidas por parte de un sector de Iglesia, podemos decir, que a un juicio sumarísimo. Se le ha visto como algo a combatir y a eliminar o a lo sumo a soportar, porque se han considerado como formas trasnochadas de vida cristiana, donde se propiciaba la superstición, la sensible heredía, una religiosidad sin compromiso, superficial, cuando no idolátrica. Pero también es verdad que nos hemos sido dado cuenta de que la hermandad de Cofra Díaz son Iglesia, son grupos que están en la Iglesia y que hay que atender, pues para muchos son camino de vida cristiana, son también un dique frente a la secularización, aunque necesitan de mucha purificación. Y aquí vendría esa labor tan necesaria de la dirección espiritual. También hemos dado cuenta de que las hermandades y cofradías fomentan al ser asociaciones públicas de la Iglesia, fomentan el culto público y este, es decir, la liturgia, es un poderoso instrumento pastoral de conquista de almas para Dios. Lo he dicho antes en la Eucaristía, que con gozo y esperanza participo en este foro y ofrezco, pues, mi experiencia y mi testimonio. Este tema responde a una necesidad, la necesidad de centrarse en Cristo, todos los miembros de la Iglesia. Y también con esperanza, porque espero que con estas cosas y otras referidas a estos asuntos, pues se despierten nosotros los sacerdotes y en la medida en que pueda llegarle a los cofrades, pues una conciencia de responsabilidad hacia las venerables y antiguas cofradías en las que sí, una vez, se remansó el fervor cristiano de nuestro pueblo en otros tiempos. Y también una conciencia de responsabilidad hacia las nuevas hermandades que nacen en un tiempo de nueva evangelización. También lo he dicho que al tratar el tema de la definición espiritual en todos los campos de la vida de la Iglesia, lo que se está haciendo es abordar un tema esencial que ha configurado el sacerdocio católico de siempre, de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Dicho esto, respecto a la hermenéutica de la continuidad, un segundo punto, lo titulo términos y funciones. Hay estatutos, los estatutos son los que rigen la vida de las cofradías, en las que se hablan de conciliario, de capellán, incluso de rector o también director espiritual, para referirse al sacerdote que tiene la función de la animación espiritual, de asistir al culto y de contribuir a que las hermandades y cofradías se mantengan siempre en su naturaleza y en sus finalidades eclesiales. Cuando se habla de director espiritual, los reglamentos, los estatutos, no se entiende en el sentido propio de dirección espiritual, es decir, de la labor de ayuda y de consejo con la cual un cristiano acompaña a otro en su camino de respuesta a Dios. Si cogemos el directorio de la hermandad y cofradías de nuestra diócesis, la diócesis de Guadix, en el capítulo séptimo, que versa sobre los cargos y sus funciones, habla del conciliario y dice, El conciliario es el sacerdote que representa a la autoridad iglesiástica dentro de la hermandad cofradía, asesorando a ésta religiosamente en todo su quehacer y orientándola a la búsqueda de la mayor gloria de Dios, del bien público de la iglesia y del bien espiritual de los hermanos, en conformidad con los estatutos de la hermandad. Dice también que el conciliario es nombrado por el obispo diosjesano, o ida cuando sea conveniente la junta de gobierno de la hermandad. Ordinariamente, en nuestro caso, en nuestra diócesis, el conciliario de la hermandad es siempre el párroco o el rector de una iglesia, o el que el párroco delegue. Los conciliarios forman un colegio que, integrado en el secretariado de Césaros de Hermandad y Cofradías, animará la vida espiritual, formativa y litúrgica de las mismas. Aquellos conciliarios distintos del párroco, de la circunscripción parroquial, les debe una unión en el desempeño de su función pastoral con dicho párroco, etc. Funciones del conciliario. Ya digo que cuando se habla de conciliario, o cuando se habla del sacerdote en las cofradías, se habla mucho de conciliario, de rector espiritual, capellán, por bien. Son funciones del conciliario, ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la hermandad bufadía y de los miembros de la misma. El conciliario o su legítimo delegado será el encargado de presidir, celebrar y predicar las funciones litúrgicas propias de la hermandad. Cualquier otro clérigo necesitará el consentimiento expreso de dicho conciliario. La toma de posesión de la Junta de Gobierno y el juramento de los nuevos hermanos se realizará siempre en presencia del conciliario o su delegado. Ya es el responsable de impulsar y supervisar los planes de formación religiosa de la hermandad. Apoyará a la Junta de Gobierno legítimamente constituida y respetará escrupulosamente las competencias de la misma. Igualmente fomentará siempre el cumplimiento de los propios estatutos y los legítimos acuerdos de la hermandad, evitando cualquier forma de arbitrariedad. Junto con el hermano mayor, a quien corresponde la función de moderar, del conciliario, preside todos los cabildos generales de la hermandad, sea ordinario o extraordinario, así como de la Junta de Gobierno.